La iniciativa cerrará el próximo sábado 17 de septiembre. Además, Alejandro Mejía, director de Inversión y Comercio, considera que para poder exportar es necesario tener calidad, cantidad y capacidad de producción. Este tipo de certificados de exportación funcionan en Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente y el continente asiático. La calidad la otorgan los certificados nacionales e internacionales. Se inicia la convocatoria haciendo un llamado a los empresarios que necesiten adelantar este trámite, bien sea en FDA, Global Gap, Husher y Halal, que son los certificados que mueven la economía mundial. Para obtener estos certificados, las empresas deben cumplir con unos procesos muy estrictos en lo referente a temas de salubridad, producción limpia y desarrollo e innovación empresarial, entre otros. La voluntad del gobernador es aumentar la oferta exportable de Boyacá. En este propósito, la estrategia Boyacá Exporta ha sido una herramienta fundamental para que el sector empresarial participe de los mercados internacionales.